Estamos a la puerta ya de la nueva asunción, del nuevo mandato de la Presidenta Cristina Fernández. Finalmente Julio Cobos, y por decisión de la Presidenta, le va a tomar juramento a la Jefa de Estado. ¿Qué reflexión sobre esto? Andate Cobos, la puta que te parió. No está de acuerdo con la Presidenta, evidentemente. No, ¿por qué no? ¿Le hubiera gustado que sea Rosqueda Alperovic la que le tome juramento? Creo que fui suficientemente expresivo, ¿no?